Bienvenido a una lección sobre el área de superficie parametrizada. Y también presentaremos la idea de una integral de superficie. Entonces, si queremos determinar el área de una superficie como vemos aquí en gris, la idea comienza eligiendo un punto en la superficie definida por r de uvi determinando dos vectores tangentes. Uno en la dirección del eje uv, y uno en la dirección del eje u. Entonces, este vector aquí sería delta v veces la derivada parcial de r, con respecto a v, y este vector aquí sería delta v veces la derivada parcial de r, con respecto a u. Entonces tenemos el cambio en v veces el cambio en r, con respecto a v, para este vector aquí. Y aquí tenemos el cambio en v veces el cambio en r con respecto a usted, para este vector aquí. Y ahora para determinar el área de este plano tangente podemos determinar la magnitud del producto cruzado de esos dos vectores. Entonces nuestra área sería igual a la magnitud del delta U. Ves la derivada parcial de R con respecto a U, cruzada con delta V por la derivada parcial de R con respecto a V. Y podemos reescribir esto como la magnitud del producto cruzado de las derivadas parciales. Ves delta U, delta V. Entonces esto representaría el área de un pequeño plano tangente. Ahora sabemos que si queremos determinar el área de superficie de toda esta superficie, queremos determinar el área de más y más de estos diversos planos tangentes pequeños. Lo que implica un límite a medida que el final se acerca al infinito de la suma del área de estos planos tangentes. Lo que nos da la doble integral para determinar el área de nuestra superficie parametrizada. Y va a ser igual a la integral doble sobre la superficie. Integrado con respecto al S. Que va a ser igual a la integral doble sobre la región en el plano U de la magnitud del producto cruzado de los dos vectores como discutimos anteriormente. Integrado con respecto al área en el plano U. Aquí hay una explicación muy breve, de donde viene esta doble integral. Vamos a verlo formalmente. Si tenemos una superficie lisa dada por R de U, el área de superficie está dada por esta integral doble aquí que acabamos de discutir. Ahora deberíamos mencionar que en el siguiente video que si la superficie se da como Z es igual a G de SI, sobre la región en el plano SI. Hay un atajo para determinar la magnitud de este producto cruzado como vemos aquí. Pero en este video las superficies se definirán como funciones con valores vectoriales. Echemos un vistazo a nuestro primer ejemplo. Vamos a determinar el área de superficie del cilindro dada por la siguiente función de valor vectorial. Donde U está en el intervalo cerrado de 0 a 2 pie, y V está en el intervalo cerrado de 0 a 4. Primero encontremos las derivadas parciales de R. El parcial de R con respecto a U será negativo 3 seno U 3 coseno U. Entonces la derivada de V con respecto a U sería 0. Entonces la derivada parcial de R con respecto a V va a ser 0, 0 y 1. Entonces ahora necesitamos determinar el producto cruzado de esos dos vectores y luego la magnitud de ese resultado. Voy a seguir adelante y usar el método diagonal para determinar el valor de este determinante de 3 por 3. Así que voy a seguir adelante, y copiar la primera y segunda columna nuevamente. Entonces sumaremos el producto de estas tres diagonales. Y luego restaremos el producto de estas diagonales. 1, 2 y 3. Entonces, el resultado de las diagonales azules será 3 coseno U. Ahora necesitamos determinar la magnitud de este vector para determinar el integrando de nuestra integral doble. Así que hagamos eso en la próxima página. Entonces tenemos 9 coseno al cuadrado U. Más 9 seno cuadrado U. Factorizamos los 9 que vamos a tener coseno al cuadrado U más seno al cuadrado U. Eso va a ser igual a 1. Entonces tenemos la raíz cuadrada de 9 que es igual a 3. Entonces para determinar el área de superficie, vamos a tener la integral doble de 3 integrada con respecto a U, luego con respecto a V. Y se dieron los intervalos para U y V. Entonces 3. Bueno, esto solo nos dará 6 pasteles. Y eso solo nos dará 24 pie. Esta sería el área de superficie del cilindro definida por esta función de valor vectorial en dos parámetros. Dados estos intervalos para U y V. Echemos un vistazo a un ejemplo más. Echemos un vistazo a un segundo ejemplo. Aquí queremos determinar el área de superficie de la esfera dada por la siguiente función de valor vectorial en estos intervalos para U y V. De nuevo, primero tenemos que determinar las derivadas parciales de R. Entonces, primero necesitamos determinar las derivadas parciales de R. Entonces la derivada parcial de R con respecto a U, va a ser. 2 coseno U, coseno U V. 2 coseno U, seno U V. Y negativo 2 seno U. Y la derivada parcial de R con respecto a V también nos dará un seno negativo V. Entonces tendremos 2 seno negativo U, seno V. La derivada de seno V sería coseno V. Entonces tendremos 2 seno U, coseno V. Y luego aquí tendríamos 0. Así que ahora necesitamos determinar el producto cruzado de estos dos vectores y luego determinar la magnitud del resultado. Entonces, para evaluar este producto cruzado, nuevamente me gusta usar un método diagonal, y ya lo configuré aquí. Entonces sumaremos el producto de estas tres diagonales. Hay uno. Hay dos y hay tres. Y luego restaremos los productos de las diagonales en la otra dirección. Así que restaremos el producto de esta diagonal, esta diagonal y esta diagonal. Y dado que nos estamos quedando un poco cortos de tiempo, ya he determinado cuál sería. Y ahora necesitamos determinar la magnitud de este vector. Entonces tomaremos la raíz cuadrada del cuadrado de cada componente. Ahora vamos a terminar factorizando esto para simplificarlo. Mirando estos dos primeros términos aquí, factorizamos el factor común de 16 seno a la cuarta U. Tendríamos coseno cuadrado V más seno cuadrado V. Y eso nos dará 1. Entonces estos dos términos se simplifican a 16 seno a la cuarta U. Ahora, si tomamos esto y factorizamos 16 seno cuadrado U nos quedamos con seno cuadrado U aquí más coseno cuadrado U aquí, lo que nos da 1 nuevamente. Entonces esto finalmente se simplifica a la raíz cuadrada de 16 seno cuadrado U, lo que nos da 4 seno U. Entonces este sería nuestro integrando para determinar nuestra área de superficie. Así que tuvimos que realizar todo ese trabajo para determinar la magnitud de este producto cruzado. Y de nuevo salió a 4 seno. Y tendremos dud. Volvamos y echemos un vistazo a los intervalos para U y V. Eran de 0 a pastel y de 0 a 2 pasteles. Entonces U es de 0 a pastel, y U es de 0 a 2 pastel. Entonces ahora se vuelve bastante sencillo. Aquí vamos a tener negativo 4 coseno U. Bueno, el pastel de coseno es igual a 1 negativo, así que tendremos 4 menos y luego cuando el coseno es 0 tendremos 1. Entonces será negativo 4. Entonces vamos a tener 8 V. Entonces tendremos 16 pasteles para el área de superficie de esa esfera. Y eso tendrá que hacerlo para este video. Gracias por ver. Gracias. 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 Gracias.